Mami, te siento luego, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apagar celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar La gente no intenta la jugada Que yo me llevo contigo, tú que eres morrón Ella le ponte a mí, follow me, do you like for me Yo estoy padre, gato, tú estás olímpas Anda me tuvimos de los que yo te arrimo de tiktok Con mi baza hasta se escapó Yo en su casa me lo noto Que conmigo la baby esta noche la pasó cabrón Gata pone solo en modo avión Tú mi loca y yo soy loco ron Tú me pones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamisición Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apagar celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' No lo dejas llevar, no lo dejas llevar Pero de esta la jugada Y yo quiero contigo y tú que eres conmigo Baby, dale, ponte a mí, follow me Tú eres like for me Yo tu rapí, gata, tú estás olímpas Cuando a mí estuvimos de los que desearlo de tiktok Con mi baza hasta se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote Al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando Regalando, tú estás comprando Lo guste, mamita, ¿qué? Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, lo estás volando Está sola tú prefieres Ven, dame un chance Pa' guayarte Allá bajo mi hoja Toda la parte Cuando tú llegándote Dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres like for me Yo tu rapí, gata, tú estás olímpas Cuando me tuvimos a ver lo que desearlo de tiktok Con mi baza hasta se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que Fue mi mamá que me jota El marco suena Fue mi mamá, vamos matando Después de que el sol de volanté Antes de que el sol de volanté Me gusta Hacerte volvía al de ars Me va a pagar el celular Que ya estás conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Vol' a ver el mal Digo que no es contigo Y tú eres conmigo Dime si te da ¡Suscríbete al canal!